¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda José Miguel Arbulú desde México DF y hoy vamos a hablar sobre cómo saber cuándo alguien en tu equipo está en su proceso o simplemente está en parálisis. Este es un tema que a mí me fascina porque siempre que me toca dar mentorías me preguntan oye, ¿qué hago con la gente que está quieta en mi equipo? ¿Qué hago con la gente que no está haciendo las cosas? ¿Qué hago con la gente que no está metiendo la energía a esto? Y aquí para mí hay una distinción muy importante. La primera es a quién estás formando, a quién te estás enfocando en formar. Es decir, ¿estás formando a gente que quiere llegar a algún lugar claro o estás formando a gente a la que tú quieres llevar a un lugar pero esa persona no ha tomado la decisión? Es decir, el primer factor para decidir a quién vas a formar y diferenciar proceso de parálisis es si son personas que tienen ganas. Y las ganas se muestran en la disposición para hacer. ¿Ok? La disposición para hacer. Y acá te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a imaginar que tú eres un personal trainer y que tienes a una persona, Pepe, que te contrata para entrenar contigo tres veces por semana. Y Pepe queda contigo en que se van a encontrar en un parque tres veces por semana para que tú lo entrenes. Llega el primer día de encontrarse en el parque y Pepe no aparece. Te llama media hora después y te dice que tuvo un retraso y que no va a poder llegar. Ok, bueno, es su primera vez. Vamos a ver. ¿Todo bien? Quedamos entonces para pasado mañana que es la siguiente sesión. Y tú llegas al parque muy juicioso, muy puntual, como buen personal trainer que eres. Y de repente Pepe llega, pero llega diez minutos tarde. Y te dice que justo se le había cruzado con algo. Pero bueno, comienza la sesión. Entonces Pepe hace su esfuerzo. Ves que tiene buena condición física. Hay una buena primera sesión, que en realidad es la segunda porque la primera ni siquiera llegó. Y le dejas algunas tareas para la siguiente sesión que es dos días después. Así que dos días después quedas con Pepe en el parque. Tú llegas al parque súper puntual y Pepe llega tarde. Y además cuando llega tarde te cuenta que como estuvo full en la semana, no ha podido hacer ninguna de las tareas o ejercicios de mantenimiento que tú le habías dejado. Tú dices, bueno, debe ser su primera semana. Debe ser que está un poco ajetreado, está un poco complicado. Así que haces la rutina con él. Igual te queda claro que potencial tiene, tiene talento, tiene capacidad, tiene resistencia física. Pero te has dado cuenta de que ha llegado, ha faltado, digamos, una vez. Dos veces ha llegado tarde y a la última no hizo la tarea. Pero decides seguir con él. Así que quedan para la semana siguiente. Y el lunes tú estás a la hora acordada en el parque y Pepe no llega. Y te llama 45 minutos después a decirte que ha tenido un contratiempo y que recién se puede comunicar. Te hago la pregunta. ¿Eso es proceso? ¿O es que simplemente no hay una disposición real? Y este es un ejemplo muy importante porque a veces me encuentro con situaciones en las cuales personas me dicen que tratan de formar a gente que claramente no tiene ganas y disposición. Es decir, tú no puedes a través de la educación hacer que una persona tenga ganas. Las ganas son el requisito para si quiere educar a la persona. Es decir, tú no puedes darle hambre a una persona solo por darle un curso de cómo se come. Más bien, debes buscar gente con hambre para recién enseñarles a comer. Y este es un punto fundamental porque a veces uno se encuentra con procesos demasiado largos de alguna gente donde tratan de formar solamente a personas que claramente no tienen una intención y una disposición, pero creen que ellos los pueden cambiar a partir de educación. Y lo único que se generan con eso es que tal vez aparezca alguien que sí quiera hacer algo diferente, pero la mayoría de gente no está buscando un cambio. Entonces, es importante que entiendas esto. Ganas y disposición son la primera cosa. Las ganas no se consiguen con educación ni con información. Las ganas se traen y se potencian a otro nivel con información ni con educación. Creo que ya me entendiste, ¿no? ¿Qué pasaría entonces? ¿Tú qué le dirías a Pepe después de un caso como este? Le dirías, Pepe, ¿sabes qué? Mira, la verdad tienes mucho talento, pero no te veo comprometido. Me has plantado dos veces, has llegado tarde dos veces y no has hecho la tarea una vez. No puedo entrenarte de esa manera porque mi tiempo vale. Y hay otra gente que sí va a aprovechar la clase mejor que tú, aunque no tenga tanta resistencia física como tú. ¿Qué pasaría si Pepe se moleste y te dice, ay, pero es que no estás respetando mi proceso? Eso no es un proceso. Eso es simplemente que no hay compromiso. El compromiso es estoy, aunque el resultado todavía no se dé. Estoy a la hora acordada. Hago lo que prometí. Entonces, si quieres llevar un ejemplo similar al mundo de tu negocio, tal vez te encuentras con personas que te dicen que no pueden presentar, con personas que te dicen que no están invitando, que no están haciendo reuniones, sea de negocio o de producto. Pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a imaginar que tú a esa persona le dices, oye, te ofrezco mil dólares cash si haces tres presentaciones en tu casa esta semana. ¿Tú crees que te diría que no, tu socio? Si te dice que sí, esa es la prueba de que lo que obstaculiza a esa persona no es información, es ganas. No ha encontrado una razón real para invitar. No ha encontrado una disposición real para hacer esto. Y eso no cambia por información. Porque los mil dólares que le pusiste de recompensa no fueron información, fueron motivación de fuera. Lo que esa persona necesita es encontrar una razón importante para hacer esto. Es decir, un buen sueño o una buena pesadilla. Y es que una persona que no se mueve, no se mueve porque no ha encontrado suficiente dolor para moverse. No hay otra. O sea, no ha encontrado suficiente dolor. Porque si de repente aparece una urgencia, esa persona no sabe todo, pero se empieza a mover. Y acá te quiero dejar con un ejemplo antes de terminar. Hace muchos años mi papá fumaba. Y de repente, un buen día me di cuenta de que ya no, y los años pasaron y nunca le di mucha importancia. Hasta que justamente, pasados esos años, yo un día le dije, mi papá, tú antes fumabas, ¿por qué ya no? Y me dijo, ¿sabes por qué ya no fumó? ¿O por qué dejé de fumar? ¿Por qué un día me di cuenta de que no te querías ni siquiera acercar a darme un beso porque olía a cigarro? Y ahí me di cuenta de que si yo seguía fumando, no ibas a querer acercarte. Lo que hizo que mi papá dejara de fumar no fue que leyó información sobre el tabaco. Fue que experimentó el dolor de perder la cercanía con su hijo. Eso es lo que hace que una persona se ponga en acción. No es más educación y más información. Potencian, pero no dan ganas. La información no da hambre. La educación no da ganas. Las ganas las traes tú. Entonces, la conclusión de esto, mis queridos amigos, es si vas a dedicar tiempo a formar gente, lo primero son ganas y disposición. No te enfoques en formar gente que no cumple, que a veces está y a veces no, que a veces quiere y a veces no. Eso no cambia por información. Las ganas tienen que ser el primer requisito para que una persona merezca tu tiempo. Porque como emprendedor, tu tiempo vale. Si este video te ha sido útil, quiero pedirte que hagas un par de cosas. La primera de ellas es que te suscribas al canal aquí en YouTube y que le des a la campanita además para recibir notificaciones cada vez que publique un video. Y la segunda es que te suscribas a mi curso gratuito Las 5 piezas para tener una mentalidad profesional por aquí. Y finalmente, que compartas esta información con toda la gente de tu equipo. Te mando un fuerte abrazo y como siempre recuerda que el marketing multinivel no es perfecto, pero sí es mejor. ¡Chao!